Pero es el momento de despedir a nuestra primera Miss Graham como organización MGM. Una gran reina, con una gran labor y destaque internacional. Con ustedes, la bellísima Cindy Macarena Norman Arias. ¡Aplausos por favor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El hacer sabrá todo el mundo que Paraguay no es menos que ningún otro país, que en Paraguay existe diversidad de razas y eso no más auténticos. Papi, gracias por confiar en mí. Gracias por darme ánimos y la fortaleza que se necesita para superar cualquier obstáculo que se me presente en la vida. Mami, mi mejor amiga y mi fiel compañera, mi pilar más apreciado. Gracias por estar conmigo en cada momento. Tía Abelina, esto es para ti y te veo a ti este título. Amor, gracias por estar conmigo. Nunca me dijiste que no, sino me alentaste a que lo cumpla de inicio a ti. MGM Producciones, agradecida por confiar en mí y usar mi imagen como su imagen y la de un país. Confiaron plenamente en mí y eso vale mucho más que cualquier otra corona. Llevo conmigo. Llevo conmigo el cariño de todas las personas que estuvieron este año, este hermoso año para mí. Y sé que el Creador les recompensará. Cierro este capítulo de mi vida con tanta emoción y agradecida con todo un Paraguay que me aceptó y confió en mí. Que la nueva ganadora disfrute de su año y que jamás se olvide de sus raíces. Que lleve nuestro encanto y nuestro sabor guaraní a todo el mundo. Gracias del corazón y les recordaré siempre. Cindy Norman, Miss Gran Paraguay 2016. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!